Buenas tardes señores Aquí Radio Gato Riguroso Directo Son exactamente Las 5 y 18 minutos de un lunes viernes Que me gustan los viernes, Dios mío Y, y, ey, mira Pa, pa Esos movimientos Los problemas para atrás Mire, para la muñeca, para la muñeca Las muñecas de famosas se dirigen al portal Venga, manguito rotatorio Un, un, pin, pam Toma la casita Vamos a ver Aquí tenemos un par de cumpleaños Son de ayer Ayer cumpleaños Vanesa Suárez Una compañera nuestra Esa Vanesa Y luego Una amiga de, se llama Monse Santana Felicidades, Monse Y mi vecina Naira Pérez Luego tenemos a Marco Valido Conde A Maki Maki A Mónica Lité González Mónica González Y Benito Acosta Que hizo ayer 29 años En la empresa Benito Que poco te queda ya Benito Y es Fue el cumpleaños de su hija Coincidencia ahí Cuando él entró Cumplía la niña Pues muy bien Para todos ellos Este temita de viernes Me falta nada más que la tarima Niño Que me gustan los viernes Dios mío Y ahora Me voy a beber café No se metan con nadie Los problemas vienen solos Y cuando vayan a salir De la rotonda Pongan el indicador Una palanquita Que hay al lado del volante A los compañeros El discrecionado A todos Todos Vamos Que se note Que es viernes Leña Leña Buen fin de semana A todos Cuídense Nos vemos El lunes Va